Música Hola amiguitos, mi nombre es Riker, miren como decoré el árbol Allá está Mira Miren mi pista de trenes, muy grande, está muy grande, hasta por acá atrás hay un puente Y por aquí hay más carros, hay uno eléctrico, hay uno que lleva un dolfín y hay uno que lleva tierra, estos de aquí, miren como juego con ellos, acá están Y miren aquí van a pasar, donde se guardan y donde se lavan Y acá hay otro carro que se va a lavar Lo voy a poner aquí y así van por aquí Y miren, acá hay un puente y hay gente pasando y hay carros yendo, van a tumbar a la gente Es muy chistosa, ¿no? Miren, tan chistoso, que yo lo hago ya Miren todo eso, se van a tirar por ahí el puente Miren como pasó, se caían unos a la agua y otros y otros y los carros se bajaron Y una persona está chocando con los carros No, 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 no ¡Mira! ¡Stop! ¡Greenlight! Miren, este segundo como el... ...que es este... ...como vos podas... Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya amiguitos, si les gustaron mi video, no se olviden de suscribirse. Chao, la próxima. ¡Feliz Navidad!